Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 10 de la mañana, 11 minutos, esto es Mapuchito Noticias, lo anunció hasta con nosotros el exsecretario de Hacienda de la Administración Municipal, Ricardo Tellería. ¿Cómo te va Ricardo? Buen día. ¿Qué haces Raúl? Buen día, ¿cómo te vas? Bien. Bien, te voy a decir una sola cosa, como para arrancar. Para pedirlo. Sí, el Tellería que estuvo sentado ahí, en ese mismo lugar, que se llama Osvaldo y es mi amigo, terminó llorando. ¿Terminó llorando? ¿O no? Terminó llorando. Hace 10, 15 minutos que terminó de hablar y no me dijo eso. No, no. Además, te mandó saludos. No, no, sí, tenemos un contacto fluido, pero además, esto ocurrió así. Terminó llorando. Sí, era jefe de policía. O sea, me querés decir que me tengo que preparar. Mínimo. Ah, bueno, listo. Mirá, mirá. Terminó llorando y... Sí, veo. Sí, que no se note. Terminó llorando con el uniforme puesto. Fijo, fijo. Así que... Y bueno, a ver, siempre hay una primera vez, dijo uno. Esperemos de qué se trata. Bueno, ¿qué te estudian estos tiempos? ¿Estás desocupado? No, desocupado. ¿Ahora tenés que trabajar? No, ahora trabajo más que antes todavía, pero trabajo en lo... Por eso, ahora tenés que lograr. No me gusta. Ahora tengo que recuperar... Ocho años diciendo que no a los otros pobres funcionarios cuando querían gastar humanos. Ocho años metaversos, dijo uno. Sí, claro. El duro de Tellería. Claro. Bueno, ahí le quedó la gestión. El señor no. El señor del no. No, estoy... La verdad que... Estoy re tranquilo. Si se quiere, de alguna manera, empezando a... Empezando no, porque ya son 7, 8 meses, dedicándome a full a lo mío. No, este... Arreglando todo lo que dejé. Acomodando el recado. Porque también es una realidad. El 2023 a nosotros nos pegó fuertísimo. Y a mí particularmente. Este... Pero bueno, a todo el productor de lo pecuario. Pero estoy muy tranquilo. La estoy mirando de afuera. Casi te diría que estoy disfrutando de muchas cosas. Por supuesto que hay algunas cosas que uno se entera. Porque quedaron mucha gente conocida. Mucha gente que de alguna manera está siendo muy destratada con esta gestión actual. Sinceramente, mucha gente que falló. Falló, falló mal. Pensé que era mucho más gente. La gente que venía. Me equivoqué. Pero bueno. Es lo que le pasa. Es la política. La gente votó esto. En realidad votó una parte de esto. Porque en realidad nosotros no perdimos contra Marinos. Nosotros perdimos por la evolución de Milley. Que terminó votando a Baker. Y que en el fondo no votaron ni a Baker. Y que votaron a un desastre. Como es la gente Martínez. Entonces. Eso es lo que nos pasó. Pero sinceramente. Por lo menos para mí. Y creo que para José también. Porque si hay alguien con el que tengo mucho diálogo. O contacto. Porque los dos somos productores con José. La verdad que nos hacía falta un respiro. Salir. Tomar aire. Alguno podrá volver. Otro no volveremos. Pero. ¿Vos no volvés? No. No tengo ningún interés. O sea. A ver. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo claro. Mucho diagnóstico. Me va a hacer. Este. Esta separación así. Me ha servido para hacer muchos análisis. Y la verdad que no tengo ningún interés. Yo. La verdad que lo que nosotros hicimos. Nos salió. Creo que nos salió bien. La gente nos apoyó. Además. Te encontrás con los vecinos. Y te dicen. ¿Cuándo va a volver? No tengo interés. A ver. La gente tiene que aguantar. Ahora tiene que aguantar cuatro años. Aguantaré. Bueno. Esta es la encuesta que está circulando ahí. Y es desastrosa. Pero es lo que yo les estoy diciendo. Permanentemente. Ahora si a ocho meses la encuesta te da estos números. Despreocupante. Para Patagones es preocupante. Y no empezó el de pelote. Porque Patagones. No tengo mucho dato. Pero. Han sido de alguna manera. Bien atendidos por la provincia. En lo que tiene que ver con niveles coparticipables. Todavía no se cayó la coparticipación. Ayer la chica de obras públicas. Lo te dijo. Que se les empieza a cortar la participación. La coparticipación. ¿Qué es lo que va a pasar? La señora Bafoni. La señora Bafoni. No la conozco personalmente. La chica. Ya se enojaron con poco. Cuando también dijiste un chico. El que se reemplazaba. No. No sé ni la edad que tiene la señora. Porque no la conozco personalmente. No. Es joven. Es joven. Señora o señorita. Bueno. No sé. No se. El área de ella, pobrecita, es un desastre. Así que. Nada. No existe. Así que. Nada. Pero. A ver. Te vuelvo a reiterar. Todavía no saben cuál es la llave. Cuál es el botón de avance. Ninguno. Prende para avanzar algo. La conducción de marino. Vos lo dijiste el otro día. No existe la conducción. Pobre marino. La verdad que le tengo mucho respeto a Ricardo. Pero Ricardo está para seguir administrando empleo y comercio. No para un estado municipal. Porque no tiene. Y los equipos que tiene lamentablemente le están fallando mal. Hay mucha interna. Hay muchísimo de trato. Lo que yo puedo ver desde afuera es lo que me entero. Y las cosas que le están pasando. Ahora. Objetivamente. Y sin mentirme. ¿Qué municipio le dejaron usted de marino? ¿En funcionamiento o con la cubierta pinchada? No. Ninguna cubierta pinchada. No. La verdad. La verdad. A ellos le quedó. Mirá. Si vos lo querés comparar. Es como que. Viste cuando va a ser un cambio. Vos has hecho rally. Yo no. Pero cuando le dejás un auto en marcha. Que solamente tenés que poner el cambio. Y pues de última salí despacito para acomodarse. Porque a ver. Hay una realidad. Que a nosotros nos pasó. Con la diferencia que nosotros nos dejamos con el motor difundido. ¿Entendés? Entonces nosotros tuvimos que salir a revisar todo. Acá podían salir. Es más. Nosotros le pasamos los datos antes de irnos. Nosotros cuando llegamos. No teníamos ningún dato. Ahí nos encontramos el despelote. Ahí dijo Contreras que Gaidó le borró todos los datos de la computadora. Nah. Bueno. Pero eso es una boludez. O sea. El dato de la computadora. No. No existe. Eso. Miente. En realidad te miente por ahí a vos que. Y no lo digo contra vos. Porque desconocer los sistemas. Pero yo se lo dije. El sistema Rafa. Está completo. Y en contaduría está todo. No se borró ni un dato. Es más. El contador. Que colaboró con nosotros. Quedó de la gestión. Nos aprobaron la rendición de cuentas. Sin ninguna objeción. Por primera vez. Por supuesto que con un presupuesto. Súper equivocado. Como el que veníamos trayendo todos los años. Excepto el primero y el segundo año. Que por supuesto tuvimos que recomponerlo. Porque era un desastre. El 30% de los presupuestos se debía. Pero. Es una excusa eso. De que no le quedó ni un dato a la computadora. No necesitas ni un dato. De Fabián Contreras me estás hablando. Fabián Contreras fue empleado municipal. Dijo. ¿Cuántas veces laburó en la gestión nuestra? No existía. Culpa nuestra. Porque no lo hicimos laburar. Eso también hay que sumir esa responsabilidad. Porque no es. A ver. No es todo culpa del otro. No, no. Nosotros tenemos que hacernos responsables. Por eso yo me hago alguna autodestriquística. Puedo estar equivocado o no. Pero son mis formas de ver. Y tengo a doctor Tiquera. En materia de los sectores. De que nosotros. Tuvimos que haber tomado decisiones. Que por ahí nos equivocamos. Y me tengo que hacer cargo. Más allá de que por ahí no me corresponde directamente. Yo tenía una función importante. Que colaboré. Y de alguna manera subsidió muchas de las cosas. Pero muchas de las cosas que no funcionaron tan bien. Pero hoy a este muchacho no le funciona nada. Nada. El sistema de salud. La parte de la acción social. Lo que es el boleto estudiantil. Las obras públicas. A ver. El mismo color político. La provincia con el municipio. Nosotros. A nosotros. En los primeros cuatro años tuvimos el mismo color. En el segundo tuvimos que. José tuvo que ir a hacer gestiones. Junto con la gente de obras públicas. Y prácticamente no paramos. Dijo Sara que le fue mejor con Kicillof que con Vidal. Sí. No te lo voy a negar. Sí. Sí. Porque con Vidal. Nos contaron todas las costillas. Cuando estábamos más hecho mierda. Y nos obligaron de alguna manera. Y yo creo que fue una de las equivocaciones. A ver. Yo estoy contento. Porque en realidad. El hecho de que no hayan metido presión. A nosotros nos vino bien. Para que nosotros ajustemos todos los cinturones. Y a partir de ahí. En muy poco tiempo. Salimos. Tuvimos el equilibrio necesario. Y a partir de ahí. Nos empezamos a manejar con los recursos que teníamos. Y los recursos que solicitábamos. Era para hacer obra. Y las obras estaban. Las obras se hicieron. Cantidad de obra. Pero es cierto. Pero a ver. La provincia dejó un montón de obras paradas. Este municipio. Cuando yo vuelvo a lo del auto. Podrían haber agarrado despacito. Pero estaba todo encaminado. Todo en marcha. Es cierto. También lo que dijo esta chica. O esta mujer. O esta señora. Este. Que las obras del FISU. Estuvieron durante el año 2023. Muy complejas. Porque nosotros desde el municipio. Estuvimos durante prácticamente todo el año. Le estuvimos poniendo plata. Plata municipal. Esperando que vengan las remesas de Nación. Que venían permanentemente. Y que se atrasaron un montón. En un momento fue que. El banco financiador. Que creo que era el vice. Este. ¿Te acordás? En el momento. En el momento que. El famoso. Que inauguraron la llave. La famosa llave de gas. Sí. Se gastaron toda la plata. Supuestamente. La diaron los fondos. Supuestamente. No me consta a mí. Para hacer algo que no hicieron nunca. Se sacaron una foto. Porque había un caño. Arriba de un atril. Nada más. Después. Nos destrabaron algunos fondos. Y alguna obra. Una sola obra. Quedó atrasada del FISU. Porque se adelantó bastante. Porque nosotros colaboramos. Que lo. Permanentemente hicimos con la empresa. Fue colaborando el Estado Municipal. Con nuestros recursos. Para que. El motor. Del Estado. Y. 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 El propio. Partido de Patagones. Este. No. 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 No se pare. Este. Íbamos colaborando. Y bueno. Íbamos recibiendo atrasado. Pero íbamos recibiendo. En el caso de Villa del Carmen. Hay una empresa que directamente no alcanzó ni a empezar. Porque. Porque tenía que venir atrás de otras obras. La inflación terrible que hubo en el 2023. Hizo de que ya mucha gente directamente en el que convenía comenzar. Y otros se fudieron. No me acuerdo del chico de Strudel. Pobrecito que. Este. Trabajó como un burro. El cordón puneta. Tuvo que hacer cosas que. Que no estaban ni adentro de los pliegos. Que te encontrabas con un quilombo. Porque Villa del Carmen. Viste que estaba todo. Un proceso que estaba. Poco estudiado. Y el. No me acuerdo el apellido del hombre. Que hizo el cordón puneta. Se tuvo que meter metros abajo. Rompió cañería. Bueno. Tuvo. Contos extras. Que nosotros colaboramos. Le dimos una mano. Este. Pero bueno. No llegó. Así que ellos tenían. Y la casa de la provincia. Es de la provincia. ¿Por qué no la siguió? Los. Casi mil millones de pesos. De la planta depuradora. El líquido. Cacalo. Que la tenía que haber seguido. El otro centro. El centro infantil. Que está en. En Villa Morando. Pregunto. ¿No? Este. De eso no sé. No hay que hacer. O sea. Hay que hacer gestiones. Pero la provincia la paró. Vos me estás jodiendo. El fin 2023. A nosotros nos dieron una parte de la plata. Nos dieron toda. La tenían que haber terminado. Eso la tenían que haber reclamado. Está todo en los papeles. Digamos. Para poder terminar las obras. Que nosotros habíamos encarado. Calle Chile. Calle Celedonio. Y después un montón de. De otras obras. Digo. No. Los muchachos. Lamentablemente. Están a años luz. De poder administrar. Un poder ejecutivo. Vos me decías. Eso le comentaba a la audiencia. Te mintió Bafoni. ¿Qué me mintió Bafoni? En todas estas cosas. Porque en esto. O sea. Marino va a hacer gestiones. ¿Qué gestiones va a hacer? Del mismo color político. Cuando las 40 viviendas. Todas estas obras. Que venían encaminadas. Que la provincia no tendría que haberla parada. Porque estaban. Estaban adentro de un presupuesto. Las. ¿Cómo es? Las 40 viviendas. Las tendrían que haber seguido ejerciendo. Ellos. Le mostraron una canción. A varios empresarios. Viste. Que no me acuerdo. Cuál es el. Este. El. El que la. El que la hizo. El. Que te dice. Entregar el que te gedi. Sí. Bueno. Esa canción le ponían. Entregar el marrón. Entregar el marrón. Viste. Este. A ver. El CEAT. El Centro de Terminación de Atención Temprana. Lo hicimos con. Estaba. Estaba preparado. Con todo presupuesto municipal. ¿Por qué quedó parado? Si la plata estaba. Que el presupuesto estaba. Del 2023. Te estoy hablando. ¿Eh? Un gran porcentaje de la escuela de San Blas. Estaba dentro del presupuesto 2023. ¿Por qué no se siguió dictando? Vos me estás jodiendo. Para este presupuesto 2024. Adentro del presupuesto. Lo habíamos hablado con Gonzalo. Y que ya nosotros. En el 2000. Para el presupuesto 2023. Habíamos puesto 200 millones de pesos. En. En. De presupuesto. Municipal. Para hacer pequeñas obras. En este presupuesto también están. Digo. ¿Dónde están las pequeñas obras? Ni un puto cordón cuneta. Al jata que están empezando a limpiar algo. Porque las calles en Patagones. Yo ando en Patagones. La verdad que en Patagones es un desastre. Nosotros también tuvimos problemas. Años de los años de lluvia son complicados. Pero la verdad. No están haciendo nada. Y creo que eso. No solamente te mintió a vos. Sino que le mintió a todo el radio. Escucha. ¿Me entendés? Con estas cuestiones. No se puede entender que voy a la provincia. A ver si me dirán. ¿Qué está haciendo la provincia? La provincia no. No cambió el gobierno. Venían con la misma inercia. Es más. Se endeudaron más. ¿Para qué se endeudaron? Para mantener mi óptima más. Porque otras cosas no están haciendo. La provincia está parada. Ni hablemos de inseguridad. La inseguridad en el Partido de Patagonia ha cambiado muchísimo. Hace 50 días que no tenés jefe de estación comunal. Si. Me enteré ahora la semana pasada. Se lo dijimos a Bencho acá. Gallardo se toma vacaciones y no vuelve nunca más. Me dijo. Le vamos a cortar las vacaciones y hacemos los próximos días. No se mieron nunca más. Se fue y ahora ya tiene el retiro. Pero no están colaborando. No están colaborando con nada. A ver. Yo tengo bastante contacto con la gente emprendedora que está haciendo el frigorífico. No les están ayudando nada. Hoy no hay control de nada. Poco control del tránsito. Ni hablar del control de faena. Cuando hay que colaborar para que la empresa se haga adelante. Ahí hay un grupo de productores carniceros en este caso. Inventieron muchos millones. Inmovilizaron muchísimos millones de capital. Hay que ayudarlos. Digamos. Y eso va en contra de mí o de como productores. Pero no me importa. Yo también me tengo que auto presionar. Hay que ir a faenar en esos lugares. No puede ser que se siga faenando abajo el árbol. Pero el Estado tiene que ayudar. Con los controles. Por supuesto que con las sociedades rurales también. Pero hay que ayudarlos. Hay que darle una mano. Son todos fuentes laborales. ¿Me entendés? No se puede continuar así en este libertinaje en donde todo vale. No. Nosotros. El ser humano. Y el Estado por el otro lado. Son órganos de particularmente de control de muchas cosas. De prestación de servicios. Pero de control de otras tantas para que un Estado funcione y una comunidad funcione. Estos chicos no están haciendo nada. Ahora. Algo que le pasó también a ustedes. Vos hablás de esto de Patagones que está detonado. Está detonado también. La cantidad de caños rotos. Las aguas hervidas. Es inamovible el tipo que está en Apsa. Porque ustedes no lo pudieron sacar. Y evidentemente Marino tampoco. Desconozco. Mirá. Desconozco bastante esa situación. Pero es cierto lo que vos decís. Apsa sigue teniendo la misma lentitud y retraso que tuvo durante nuestra gestión. Y no me animo a decir en la anterior. Pero calculo que había pasado lo mismo. No sé que es lo que tiene este muchacho. Que no recuerden el nombre. Porque nunca lo traté. Que no se lo puede renover. Mirá. Estos son los problemas que pasan con este tipo de empresas. En donde se administran desde Buenos Aires. A mil kilómetros. En donde nadie te da el chico bola. Y te atiende un teléfono. Entonces esos son los problemas. Y mientras que no se resuelven estas cosas. Va a seguir pasando. A pesar de que. Muchas cosas se atacaron. Pero hay cosas que vos no podés atacar. Que sí o sí le toca hacer a la empresa. Pero es una realidad. Hay que asumir la realidad de esta. No hay que esquivarla a nada. Porque en realidad todo tiene que servir para después. En lo posible poder mejorar. Porque si vos no aceptás. Parte de tus errores. No podés hacer nada para adelante. Ahora. Ayer hablaba Fonny de la situación del malecón. Se lo tomó. Como que están preocupados. Que están por el labor de un estudio. Que después seguramente habrá que conseguir recursos. Y yo te digo. Los vecinos de esa zona. Ayer cuando me fui a la radio. Me llamaron y decían. Si Raúl. Esta gente no se entera. Que nos vamos a levantar en la mañana. Vamos a estar en el medio del río. A ver. Yo me puedo convocar en las fechas. La gente de obras hídricas. Yo estuve el día que. Estuve en el despacho. Yo no fui. Fue José con la gente de obras públicas. Ayer malecón. Que quedaron supuestamente. En hacer ese famoso estudio. En algunos primeros trabajos que había que hacer. Y ellos tienen la herramienta. Me acuerdo que hasta hablaron. Que había que traer una lancha. Poner una lancha. Algo ahí. Como para hacer algún tipo de control. Porque había que trabajar. Sobre la socavación. Claro. Pero. Me animo. No sé si no fue ya en el 2022. Que estuvo esta gente. Sí. Pero bueno. Nada. Y. Sinceramente. Estas son obras. Que en realidad. Para un estado. Por lo menos para Patagonia. Es imposible. No es inviable. Es inviable. Porque a ver. Todas estas cosas son carísimas. Terriblemente caras. Hoy meter una lancha. Poner pivote ahí en el río. No es para cualquiera. No existen empresas. Acá que lo pueden hacer. Y si no sé. Cuántas misiones están hablando. Solamente de la elaboración del estudio. Sí. No, no. Bueno. Bueno. Van a haber que pensar. Ponerse los pantalones cortos. Porque hoy todo tiene que bajar. La Argentina. Tiene que bajar. A varios niveles. No te digo subcielo. Pero varios niveles. Porque en realidad. Vivimos de prestado. En una burbuja. Entonces. Ahora es necesario. Que todo baje. Como están bajando todas las cosas. Van a tener que bajar todas estas cosas. ¿Entiendes? Este. Y estoy convencido de que va a ocurrir. Si la gente sigue apoyando. Este sistema. Esto es buenísimo. Lo que viene para la Argentina. Por supuesto que hay que ponerse los pantalones cortos. Hay que agarrar la pala. Y laburar. No queda otra. ¿Cómo están ustedes con el tema de la barrera? Porque también es una preocupación de los productores. Viste que se hablaba. Que quieren levantar la barrera sanitaria. ¿Es todo un tema para ustedes? Mira. La verdad. Que si bien es una defensa. A mí ya hoy la barrera. Me preocupa y no me preocupa. vos tenés que producir tenés que ser serio y tenés que cuidar en realidad todos los productores deberíamos cuidar el norte también tiene que cuidar el norte tampoco tiene focos de actosa y a nosotros ni siquiera los países limítrofos la tienen entonces la verdad es una herramienta hoy por ejemplo el kilo de gordo está prácticamente como en el norte no tenemos grandes diferencias el kilo de gordo el kilo vivo estoy hablando vuelvo a reiterar lo mismo tenemos que laburar laburar y producir y vender yo creo que tengo mi impresión y me hago responsable de lo que digo de que para mí la barrera hay que cortar los curros eso es lo que hay que hacer hay que cortar los curros porque todas estas cosas muchas sirven para curros para que beneficien unos pocos porque después agarrar a tres dos o tres vagos y te pasan una cocheada con hueso pero pero a los grandes no se los agarran como no se agarraba a los grandes del sistema financiero que es lo que está pasando hoy el que entiende un poquito hoy está escuchando los que hicieron plata fácil ahora no les gusta ahora que le quieren clavar una letra la gente le quieren inmovilizar para que no le muevan el dólar no les gusta hicieron plata con la pala plata que el gobierno lo único que decía era emitirla y generaba cosas sin fondo así que no, no, no yo estoy convencido de que de que este sistema si la gente la sigue apoyando va a ser para bien va a ser doloroso para muchos para todos pero todos estamos en esta sociedad nadie nadie es afa excepto un grupo muy reducido que está en otros niveles que me gustaría saber cómo la hizo pero el que es laburante todos vamos a sufrir pero el que tiene laburo va a seguir teniendo laburo y con más trabajo y con más producción va a tener más acá hay que vender más barato y mucho no más caro y poco que es lo que se venía haciendo hoy todos querían ganar sin laburar no papá esto no es así y el estado que es lo que le está pidiendo ahora el gobierno nacional a todas las provincias 19 la aprobaron todos los estados tienen que bajar el nivel entre un 25 o un 30% en todo sentido el estado no puede aguantar los estados son muy grandes son ineficientes no se los hace trabajar son todas las cosas y yo por eso te estoy diciendo las moralejas porque Patagonia no es excepto esto de la provincia de Buenos Aires no es esto están porfiando porque se quedaron con toda la planta a fin de año retuvo un montón de guita el gobernador y por eso les vino pasando pero ya se les está terminando la joda el crédito que sacó que le aprobó la legislatura también se le va a terminar no va a aguantar 4 años entonces tenemos que bajar al país real le lo están marcando todos los indicadores toda la caída de venta tiene que ver con que la moneda la plata que va a ver en el país es muy diferente a la que estaban dando que era puro no tenía no tenía consistencia digamos era billete que no tenía valor a vos te servía porque vos te ibas de joda te tomabas una birra comías asado te ibas a la costa me entendés la pasaba de 10 de 10 unos poquitos se hacían la se hacían la américa la américa me entendés y otros vivían de arriba con un plastiquito me entendés con subsidios de joda y unos pocos laburando y no es así tiene que ser un 80% laburando y un 10% asistiendo porque pobreza siempre va a haber me entendés porque hay muchos pobres vivos no hay pobres pobres hay pobres vivos que es muy diferente y encima ¿cómo ve el funcionamiento del bloque de la oposición ustedes están trabajando en conjunto la verdad uno ve como que no están con mucha acción tampoco mirá sinceramente yo con los concejales he estado con algunos no estoy muy metido en el bloque le he pasado algunos datos le he preguntado por ejemplo algunas cosas a los muchachos los acompañé para la rendición de cuentas yo creo por lo menos a mi me tocó hacerlo de diferente manera me parece que no estamos en el momento de perdonar nada hay que ser hay que bancársela la mujer tiene que tener ovario el hombre tiene que tener huevo hay que bancártela yo me la tuve que bancar cuando estuve los 8 años ¿me entendés? sin importarme nada sin medir ningún tipo de consecuencia lo que es real y lo que es verdad hay que decirlo y hay que cuestionarlo y hay que plantearlo ¿me entendés? no hay que quedarse callado bueno hay veces que por ahí por conveniencia conviene no decir mucho pero no puedo justificar de que no se diga nada se hacen se hacen algunas presentaciones algunas cosas yo estoy en este último este tiempo estoy mucho en el campo porque en realidad te vuelve a pedir a tener que reacomodar mi caballo el particular el que me va a dar sustento de vida pero no hay que quedarse callado con nada y ahora bueno había que dejarlo gobernar pero la verdad la misma gente ya está empezando a decir que esto es un desastre y es un desastre los muchachos que tienen la responsabilidad de ser concejales van a tener que ponerse en peli van a tener que empezar van a tener que empezar a poner los puntos sobre la IES hay un caso ahora te mandé recién la foto que me parece que hay cosas que son muy ilustrativas y que por ahí la gente no la sabe pero me parece que es muy doloroso ver por ejemplo trajeron la motonibradora la de Villalonga la destrozaron la trajeron y la desguasaron acá una máquina que estaba funcionando que le pasaba aceite no me acuerdo si del motor al convertidor del convertidor al motor pero la destrozaron yo creo que eso no es solamente digamos ser desastroso para mí es un delito yo no soy abogado pero para mí eso es un delito bueno ¿cuál habrá sido el argumento de haber hecho eso? mira tengo entendido que esta que teníamos acá porque son dos astarsas las que tenía el municipio de Patagones esta tenía un problema con el yosti tengo entendido que la trajeron porque le había pasado alguna otra cosa pero desconozco el motivo la trajeron y la desguasaron y armaron la otra de las dos hicieron una de las dos hicieron una pero no la estoy viendo andar a la otra tampoco de Patagones bueno los camiones y todo eso han roto todo está casi todo roto nos decían que nosotros habíamos dejado cosas rotas bueno eso habría que preguntarle al castillo de cómo quedó el área yo no puedo reasegurar sé que había algunas cosas en el último tiempo nosotros tuvimos muchísimos problemas para conseguir lo que fue respueterío quien te arregle las cosas por el proceso de inflación que teníamos porque ni cubiertas podíamos conseguir pero ahora hay un parque que está bastante destrozado además están creo que puede ser una parte del negocio también vamos a ser sinceros yo rompo mi máquina y tomo tercero y le doy laburar a tercero y la verdad que por ahí no fue nuestra o sea nosotros le dábamos laburar a tercero pero le vendíamos mucho y pronto con la máquina municipal que es la que nos tiene que rendir y con la que podemos hacer otro trabajo hay un tema que en tu gestión generaba controversia tu vínculo con la gente de salud tengo la información que al intendente Marino le dejaron sobre la mesa algunos kioscos que hay precisamente más que kioscos que hace shopping dentro de el Pedro de Cay en tu época vos tenías serias controversias con respecto al tema del funcionamiento de salud ahora Marino esto lo tienes hace más de 30 días de su escritorio y no ha tomado medidas tampoco no se puede no se debe hay que hacer la vista gorda es necesario el sistema de salud es un gran tema es un si alguien tuviera ganas es un gran desafío lo que yo te voy a decir puede sonar bastante loco ¿quién le pone que a caber al gato? si, pero si vos es muy responsable tenés que animarte a hacerlas yo, con todo este tiempo ¿ustedes no se animaron? ¿quién? ¿ustedes de tu gobierno? no, no, no a muchas cosas no han animado bueno, es más algunas cosas que yo había pero me quiero hacer responsable porque si pareciera ser que yo no tengo la culpa no, no yo tengo la culpa o sea, yo soy responsable también digamos a ver a nosotros nos cagaron arriba la cabeza los profesionales vamos a ser sinceros te metían doble guardia no estaban los médicos doble pediátrica doble de clínica y después donde iba tocaba timbre no estaba en médico loco déjame joder yo pretendía que se atendieran ahora creo que algo están haciendo tengo duda pero algo están haciendo por lo menos se ve en alguna publicación lo que yo pretendía hacer porque a mí me lo había dicho el secretario de salud de San Isidro sí, de San Isidro dice vos en los barrios atendés a la gente sana adentro del hospital atendés a los enfermos entonces vos tenés que sacar vos tenés que hacer atención primaria el primer golpe lo tenés que dar en los barrios y nosotros teníamos tenemos los capes en todos los barrios entonces el mes oral como me dijo a Luz Profesional el mes oral o la valla aspirina se la tenés que dar en el barrio porque la madre con el vamos a ejercificar una madre con el pibe con el moco está 100 metros el capi no está 10 cuadras del hospital y el hospital está plagado de enfermedad de infección de todo entonces bueno eso nosotros nunca lo pudimos cumplir yo tengo ya te vuelvo a reiterar una idea un poco vaga de lo que hay que hacer una gran pregunta porque con este sistema nuevo que se viene de una Argentina diferente en donde las administraciones van a tener que ser muy duras hasta que todo esto se recomponga acá pareciera que lo público tiene que ser público y gratuito y yo con todo esto que está pasando no estoy convencido de que la cosa sea así porque en realidad hay gente que necesita del hospital público casi gratuito pero hay un gran porcentaje que el hospital tiene que ser público pero arancelado y por supuesto controlar los kioscos que vos estás diciendo porque también es cierto hay que controlar todo esto no puede ser que no podamos o sea vos no podés comprar no sé vamos a decir una prótesis en tal lugar porque el señor profesional la quiere de este otro lugar pero cuando consultar un poquitito te está pasando que hay un gran negocio atrás de todo esto esas cosas hay que cortarlas hay que tener huevo para cortarlas por eso te digo que ustedes no lo tuvieron ustedes no lo tuvieron no 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 porque eso siguió pasando yo lo digo abiertamente porque hasta no lo viví en carne propia pero lo viví con gente muy amiga que le pasó ¿me entendés? entonces y estas cosas hay que decirlas yo me perdí con el sistema de salud tuvimos muchísimas discusiones y hay que asumir todas estas cosas a la Argentina hay que sincerarlas Patagones no está en centro entonces como en este caso la libertad mi ley el que quiera llamar está sincerando una parte de la economía lo que merece saberse de la economía argentina nosotros en Patagones tenemos que sincerar todas estas cosas el sistema de salud tiene que cambiar no puede ser que digamos los profesionales este hacían lo que querían o sea yo digo que me vengan a trabajar por lo menos tres horas los que son empleados de planta ni te pido seis pero venís tres y laburá atende gente si cobras por eso y si no tenés que laburar más yo en el campo si no laburo más no gano ahora y si ¿por qué ustedes no lo ejecutaron en ese momento? bueno por las decisiones políticas porque hay muchos intereses y y como la democracia es así ¿me entendés? este te comiste un garrón sí yo sí bueno para mí se me enojaron cuando pusimos el reloj me quisieron venir a linchar cuando pusimos el reloj biométrico que lo compramos en el sistema de salud cuando ya dije que los únicos que no fichaban eran los médicos me quisieron comer vivo ¿y por qué? ¿por qué pasa esto? si son todos los empleados que tienen coronita no ninguno tiene que tener coronita a ver yo porque soy funcionario tenía coronita yo no quería tener coronita yo a las 7 de la mañana estaba plantado ahí y vos me veías ¿cuánto era antes me llegaban a las 7 de la mañana? muy poco ¿eh? entonces dejame joder no, no es así la cosa a ver vos administras plata pública la plata de toda la gente porque ni aunque vos decís yo no aporto nada para el Estado si aportás muchísimo porque vos compras un paquete de FIDEO y vos aportás para ese Estado indirectamente pagás un impuesto inmobiliario también aportás ¿me entendés? entonces nosotros nos debemos a la gente a todas estas cosas pero hoy pareciera hoy todavía nos cuesta entender que el Estado es de la gente que los que somos funcionarios tenemos una responsabilidad de toda esa gente digamos hasta que no entendamos todas estas cuestiones y seamos duros con nosotros mismos esto no va a cambiar la última ¿vuelve a estar en el 2027? ¿vuelven todos y vuelven abrazados con Martínez? desde ya te digo que con Martínez no yo lamento no tener el teléfono de Karina Milley para decirle a esta chica que investigue que investigue quien es Martínez la desgracia una parte de la desgracia es nuestra gestión el padre es añora y este hombre el padre fue funcional de ustedes pero por eso pero que te estoy diciendo que me estoy haciendo responsable ¿me entendés? fue una parte de la desgracia de la baliza tipo que nunca fue a laburar el último tiempo no fue a laburar una vergüenza pero una vergüenza ¿me entendés? y este hombre no sabe no sabe a quién con quién se sacó la foto Karina Milley pobre mujer digamos este es un versero este es más peronista que ninguno de los peronistas ¿qué libertad? no sabe lo único que pidió el busto de men el cuadro de men no sé qué quiere hacer no votó nada que tenga que ver con la libertad vos me estás jodiendo volviendo a la otra pregunta tuya hay que reconocer por lo menos yo lo reconozco que el líder indiscutivo de una parte del grupo político la tiene José que es la persona conocida nosotros hemos sido funcionarios tenemos por ahí nos hemos nutcido de muchísimo conocimiento pero no tenemos el aval lo podemos hacer tranquilamente se puede hacer pero creo que el líder del grupo lo sigue teniendo José no sé lo que querrá hacer creo que está muy tranquilo en el campo pero no sé no tengo idea en el caso mío te voy a reiterar lo que te dije anterior no tengo ninguna intención de volver por lo mismo de tener que volver perdí mucha plata Raúl en el último año perdí 80 millones de pesos ¿a vos te parece que es necesario? si yo ya lo hice 8 años colabore con el pueblo con la comunidad hoy ando por la calle tranquilo saludo a todos me piden cuando vas a volver no, tengo claro sí, tengo claro quiero muchos de estos desafíos que te estoy diciendo ¿a vos te parece que se pueden cumplir? qué mal que lo veo entonces estoy tranquilo con lo que hago me quiero quiero pasear voy a cumplir bueno voy a cumplir 59 somos jóvenes pero estamos en lo mejor de la vida para disfrutar así que quisiera disfrutar en un estado municipal diferente el mismo no, dejalo ya está gracias por venir no, gracias a vos y un saludo a la provincia pasó por aquí Ricardo Teceña gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros